Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un presupuesto, pero esta vez no es un presupuesto que yo haya hecho sino que como estáis viendo aquí, es una cesta que he guardado de un suscriptor que me ha enviado un presupuesto y me ha preguntado pues que le parecía y a ver si podía rebajar algo el precio Pero bueno, primero de todo, vamos a ver el total de la cesta, como vemos son 1600€ Hay que decir que está inflado, ¿por qué? Porque hay dos gráficas, vamos a mirar de seleccionar una de las dos y a ver si podemos modificar algo en la configuración pues para relajar un poco el precio o ver que tal está Así que nada, lo primero que voy a hacer es realizar el pedido para pasármelo a la cesta en live, ahí está Y ahora vamos a mirar de descartar una de las dos gráficas y a ver por cuál nos decidimos Como veis en un sitio, o sea, en primera posición tenemos una Sub Radeon R9290X DirectQ 2 OC 4GB DDR5 y tenemos también la Gigabyte Geoforce GTX 970 ¿Cómo vamos a mirar de descartarlo? Bueno, pues primero de todo, me he venido a Hardware Compact y aquí pues he marcado las dos gráficas para ver una comparativa de las dos y poder decir pues cuál rinde más, cuál no Los datos que nos ofrecen, ¿cuáles son? Como podemos ver, la R9 consume una brutalidad más de consumo eléctrico que la GTX 970, es decir, consume pues una 145, la TX 300 es algo más del doble En este punto ya directamente me decidiría más por la envidia Pero bueno, vamos a seguir con los datos Como es algo normal, el Memory Bandwidth o el ancho de banda de la memoria las AMD ganan Es algo bastante normal en este aspecto Como podemos observar, obtiene un 43% más de boost de memoria o sea, de velocidad de acceso o de tasa de transferencia de acceso a la memoria Entre Excel Rate también podemos ver como la R9 gana Pero en Pixel Rate podemos ver como la GTX 970 pues obtiene una tasa bastante mayor que es un 31% ¿Cómo vamos a mirar de descartar una de estas dos gráficas? Bueno, pues viendo estos datos podemos decir rápidamente que si lo que vamos a jugar es a 1080 o así y en Multimonitor las dos nos vienen perfectamente bien si lo que queremos jugar es a resoluciones más altas y soporte Multimonitor nos decantaríamos por la GTX 970 ¿Pero cuál es el problema? Que no sé si lo sabéis que las GTX 970 traen un problema de memoria que es físico no puede ser arreglado por drivers el cual hace que la memoria esté en dos particiones una de 3,5 GB y otra de esas 5 GB restantes por lo tanto no vamos a tener en la práctica los 4 GB completos Aparte de eso también hay que decir que con los nuevos drivers de AMD de ATI obtenemos un beneficio de un 5 o un 15% más de rendimiento con las R9 290X por tanto estas cifras se reducirían lo cual me ha hecho decantarme directamente por la R9 no es porque sea un fan de AMD ni de ATI sino que simplemente ese fallo pues por la diferencia de precio para mí ahora mismo como está la situación con el tema de la memoria RAM y de todo esto pues directamente me parece que vamos a descartar la GTX 970 sé que ahora me vais a poder decir oh yo he probado las 970 ¿funcionan mejor que las R9 290X? sí, 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 lo sé sé que en este tema podríamos debatir muchísimo creo que es algo en lo que quizá habría que coger un día hacer un directo o un vídeo y explicar características técnicas más adecuadas al igual que podemos ver que en algunos Benkmarks unas gráficas salen diferentes a otros Benkmarks esto creo que lo haremos en un vídeo siguiente de momento vamos a centrarnos en eso con una gráfica descartada y el resto de componentes como vemos el total del ordenador se queda ya 1243 vamos a ver si podemos hacer algo más en el resto de componentes vamos a empezar por el principio lo primero es esta placa base vamos a clicar aquí vamos a verla aquí vamos a buscar placas base que hayan por aquí con el mismo socket 1150 por supuesto con el mismo chipset que quiera Alejandro que es el Z97 y las marcaremos por precio como vemos la placa base más sencilla por precio que podemos encontrar o de las más sencillas es esta MSI también podemos encontrar esta Gigabyte realmente la diferencia me las he estado mirando y es prácticamente nula o sea que realmente es una buena elección la verdad es que la placa está bastante bien cogida es lo más sencillito que puede haber quizá hay que tener en cuenta que para coger uno de los procesadores como ha escogido Alejandro de los más bestias que hay de Intel y coger una placa tan sencillita pues quizá pues esté un poco descompensado también una gráfica de gama alta pero aún así no olvidemos que es un chipset Z97 que es de gama alta así que no debería de ningún problema de momento voy a dar por correcto eso vamos a volver a la cesta lo siguiente que vemos que ha escogido pues es un Intel Core i7-4790K de 4 GHz para saber exactamente cómo estaba el procesador me he venido a esta página cpubankmars.net en la zona de CPUs he buscado el procesador y como veis lo tenemos aquí con sus 11.240 puntos no veo ningún i7 más sencillo por aquí sí que veo otros pero son de otra gama vemos aquí el i7-3930K pero ya no está disponible y la verdad es que de precio pues se disparaba muchísimo así que nada creo que el procesador también ya que lo que creo que quiere es un ordenador de alta gama que le dure muchos años el procesador es una buena elección tenemos ya procesador placa y gráfica escogidos vamos a ver la memoria que ha cogido Alejandro la memoria en este caso ha cogido una memoria DDR1600 vemos que quiere 16 GB vamos a coger ahí 16 GB y vamos a ver por precio que packs tenemos como vemos tenemos diferentes memorias y la que ha escogido Alejandro es este kit de aquí de 4 16 GB en total perdón que ocuparía los 4 canales pues la verdad es que ocupar los 4 canales no sé si sería del todo recomendable pero literalmente su elección particular me gusta mucho ¿por qué? porque estas 4 tarjetas de 4 GB ofrecen un CL solo de 7 o sea la latencia de este kit de RAM es muy muy bajo entonces la verdad es que sí que podrías ahorrarte unos eurillos en algunas otras memorias pero bueno como ya ves os cruzo casi la mitad pero la verdad es que me parece una muy buena selección más que recomendada si es a diferencia de 70 euros pues te va a merecer la pena cogería un kit más básico pero si no pues la verdad es que para mí es una buena opción esa 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 memoria o sea lo veo completamente perfecto en cuanto al disipador veo que ha cogido uno de los más sencillitos que es un Callmaster T4 a ver vamos a marcarlos aquí por precio vale y nos iremos a la segunda página tenemos donde está donde está aquí lo tenemos aquí la verdad es que es un disipador que funciona perfectamente bien hay algunos más sencillitos pero bueno es una diferencia de precio bastante absurda la verdad es que es una buena selección no me parece mal también podrías mirarte el Nox Hammer lo he probado funciona perfectamente bien el precio es exactamente el mismo o incluso el SIDE Katana 4 que también es un buen disipador si quisiéramos algo más alto o fueras hacerlo un overclock al ordenador algo ya más serio directamente te recomendaría que descartases los disipadores de aire y te pusies un kit de refrigeración líquida no sé cuál es tu caso pero bueno lo que me preguntaste si podíamos ajustar un poco el precio veo que no lo siguiente que nos vamos a encontrar es el magnífico SSD la verdad es que para esto pues también me lo he estado mirando y hay SSDs más sencillitos como los Kingston pero aquí es donde entraríamos aquí está ahora mismo hardrivebenchmark.net vamos a irnos aquí y vamos a buscar el 850 EVO 120 gigas y aquí tenemos el SSD que has elegido pero no es la única referencia que nos sale también hay otra aquí abajo entonces no sé exactamente vale veis que una marca 3.920 la otra nos marca 4.000 la diferencia es absurda pero como digo los más sencillitos o sea manteniendo esos 120 gigas serían los Kingston que se van por aquí abajo vale este no es el modelo exacto vale este es el Kingston caro o sea lo que miraríamos serían los V300 de Kingston que están por aquí abajo exactamente entonces a ver por tasa de rendimiento velocidad y todo me parece perfecto también no tengo no tengo nada que objetar ahí así que poco podríamos reducir en este magnífico SSD vamos a seguir con la cesta tenemos aquí un disco duro en este caso es para almacenaje masivo 2TB es un Shagate no es un Barracuda es un desktop perdón básicamente es lo mismo que un Barracuda que es lo mas sencillito que hay lo mas barato vamos a mirarlo pero como veis por discos duros de 2TB y por precio lo mas sencillito es esto tampoco vas a poder ahorrarte nada aquí realmente este disco funciona muy bien para lo que es o sea es un disco para almacenar datos bastante rápido y todo vamos a seguir con la fuente de alimentación me parece mas que acertada hay otras fuentes mas sencillitas lo que lo que quieras pero la verdad es que por calidad precio pues esa Tazens Radix 7 esta perfectisimamente bien y con respecto a la caja pues tampoco tengo nada conjetar es una caja preciosa esteticamente increíble refrigera muy bien te puedo comentar que he vendido algunas y que la verdad es que han quedado bastante contentos no es una caja grande es una caja pequeñita pero viene bastante completa así que Alejandro que decir la verdad es que tu presupuesto bueno como es este es el precio de marca es una lástima que me haya llegado a estas fechas porque seguramente si hubieses hecho este mismo ordenador o lo hubieses comprado hace un mes o un mes y medio te habrías ahorrado pues unos 150 euros ¿por qué? pues lo voy a decir la última de los últimos ordenadores que monté de los últimos discos duros el Seguid Barracuda de 2TB me estaban saliendo a unos 54 euros en la misma página en PC Componentes 54-58 la verdad es que los SSDs también han subido de precio los procesadores han subido de precio las RAM todo todo lo que hay en PC Componentes ha subido de precio es más las últimas Asus Radio un R9 290X que monté para el ordenador de mi amigo Sefi que compré costaron 365 y si mal no recuerdo anteriormente estaban a 350 algo a ver esta diferencia de precios por la devaluación del euro respecto al dólar es una subida que ha aparecido en todos los productos no podemos hacer nada es una pena ya digo que si hubieses escogido el ordenador pues hace un mesecito mesecito y medio te habrías ahorrado 150 euros seguramente más o menos a esto hay que añadirle el total del envío que serían 20 más y lo siento mucho ayudarte la verdad es que te voy a dar mi enhorabuena porque es una una muy acertada elección de ordenador eso sí que hay que decirlo Alejandro te agradezco mucho el que me hayas enviado un presupuesto completo así si hay más suscriptores que quieren enviarme presupuestos para que los analice para que los miro para que les aconseje si pudieran hacer algo pues estaré encantado y nada Alejandro espero que que bueno que el precio no te vaya mal porque la verdad es que ajustarlo más es imposible o sea no tienes por donde ajustar aquí todos los componentes me parecen más que acertados para montar este ordenador y nada chicos con esto me despido y hasta el próximo vídeo adiós